hola mi querida gente aquí le paco de la luz de regreso aquí en outland obviamente no puedo entrar por este camino así que hay que seguir en el laberinto lo que no entiende alguna gente es de que cuando tener un espíritu que te guía no hay ningún reto en un laberinto en este caso cuál es la gracia del laberinto si tenemos mariposas que nos guían y nos dicen exactamente dónde ir hay tantas cosas en estos muros que son tan geniales como el sueño de todo surfista me van a decir que si ustedes conocen amigos que son surfistas que en verdad son surfistas que no se quisieran tatuar la mitad de las cosas que aparecen acá ok no me siento listo para esto quizás hasta tengan que morirme para para sobrevivir no puedo lastimarte qué tengo que hacer un golpe fuerte no y me morí lo cual la verdad es bueno porque al menos me recupera toda la vida ok 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 vamos a ver un segundo intento oh ya entiendo ya entiendo ya sé qué hacer no no sé qué hacer no sé qué hacer golpea en el meñizque y ahora en la cabecita y en el pie y en el pie otra vez ajá y creo que el primer minibus que encontramos no era tan difícil pero ahora se va a enojar ya era azul ok ahora es rojo guau qué difícil y vos has protegido de este lugar por cientos de miles de años verdad ya sé qué hacer está recubrando el aire y voy a aprovechar para golpearlo y listo no fue para nada difícil dice que necesito un ataque cargado pero será este ocupar esto no ya sabemos exactamente cuál va a ser el próximo poder que vamos a obtener elevador gracias arriba caballero no hay ninguna puerta por otro lado lo sabía sospechosamente distinto era eso para acá gracias bueno le he dicho que mis juegos favoritos para el nintendo 64 era un key con 64 porque lo es y siempre que tengo la oportunidad hago mención a sus efectos de sonido muy gracioso y yo quiero un poco de vida y ahora que hice mención de aquí con 64 creo que estoy en la obligación de por lo menos hacer un intento de el rap de donkey kong voy a ver si puedo poner música de fondo a la one a la two y ahora que estoy en la final de la un y ahora que estoy en la palabra de la bú y ahora que estoy en la palabra de la bú You know him well. He is finally back to kick some tails. His coconut guns can fire and spur if he hits you. It's gonna hurt. He's bigger, faster and stronger too. He's the first member of the DK crew. No. Mi frágil corazón. Pero es la ley. Si uno está hablando de Donkey Kong 64, tenés que hacer mención al DK rap. Si no, no tiene ningún sentido. He has no style. Has no brain. This Kong has a funny face. Estamos hablando de Lanky. Lo que me recuerda, los que me están oyendo tienen el nuevo Smash. Sí, sí lo tienen. Yo también. Una maravilla. Ya para el momento de la grabación de este episodio, no tiene mucho de haber sido entregado la planta piraña. Uno de los nuevos personajes. Y me parece que es de las mejores cosas que tiene el juego por el momento. ¿Qué tengo que hacer acá? Ya vi qué tengo que hacer. Y para acá. ¿Ya hacía? Ok. Salto. Cambio. Y llegamos. Esta parte no se ve muy difícil. Uh, va bajando. No me había fijado en eso. Ok. Con mucho cuidado. Y por acá. Un corazón extra. Me va a servir mucho ya que estamos en... En las fiestas de Navidad, aparentemente, lleno de fuegos artificiales. A mí me encanta jugar con fuegos artificiales. Tengo una historia muy interesante. Mi hermano que me parece que es suscriptor del canal. Así danos un pequeño like. En Nicaragua existen unos pequeños fuegos artificiales que se llaman arbolitos. Que básicamente son unos morteritos de pólvora. Antes de ir por acá voy a agarrar esto. Que se encienden y disparan fuegos desde el... Hay unas fotos para que me entiendan visualmente más fácil. Oh, casi me olvido de esto. Bueno, básicamente el tipo estaba de vago. No sé ni qué edad tenía. Ahí parece. Wow, eso me pasó por el normal de mis mayores. Básicamente el tipo estaba con los arbolitos. Y lo agarraba en la mano. Y lo encendía. Cual si fuese en... Lo encendía normalmente. Y él era el... El mortero. Entonces, por algún motivo... Estos fuegos artificiales no... Para los que no saben. No deben de explotar. Son simplemente luces. Así que por... Son... Son bastante seguros. Por algún motivo... Que es la fecha y no entendemos... Porque le explotó en la mano. Pero no le pasó nada. Y recuerdo muy bien... Que lo único que dijo fue... Y esta es la voz que ocupó. Esta es la experiencia más gananza de toda mi vida. Por supuesto, mi hermano es muy... Es bastante cómico y... Le gusta hacer ese tipo de voces. Algún día voy a hacer mención de otras de las voces que hacía. Hay bastantes personajes... De la... De la comunidad de Ginoteca. Que... Siempre... Las recordamos con esos chistes. Hay bastante historia. Hay que... ¡Uf! ¿Qué? Me pregunto... No, no había nada ahí abajo. Ok. Vamos a llegar hasta aquí arriba. Nada. Definitivamente voy por acá. ¡Ah! ¡Mé! ¡Qué bueno! ¡No! No necesito hacer tanto escándalo con... Solamente caminar así se llega. Ok. Les... Nada por estos lados. Ok. Pronto vamos a tener poder de absorber... Todas estas... Bolas de energía y ocuparlo a nuestro favor. Antes de ir por aquí vamos a revisar estas cosas. No había todavía nada. No. Definitivamente no había nada. Ok. Vamos a seguir. Por estos lados. Quiero llegar a esas cosas. ¡No! Bueno. No importa. Hay una cosa de vida. Y aquí vamos a tener un nuevo poder que... Aseguro es el ataque cargado. Que también nos va a servir para hacer más daño a los monstruos. Sí. Ok. Necesitaré... Algo. Entonces si lo mantengo... Dame un objetivo y lo voy a ocupar. Pero dame algo. Ok. No. Pero como lo cargo. Ok. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer si no tengo como cargarlo? ¿Qué se puede hacer? Ok. 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 Tranquilo. Que hay algún bug. ¿Troles? Ataque cargado debería ser. No, no. No, 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 no. Este... No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No me dejo ocupar mi ataque cargado. Pero vamos a revisar rápidamente. Básico de ataque, slide, ground pound. Ataque de rayo. ¿Qué? No. 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 Salto. No. ¿Estoy apretando todos los botones? Que onda Ok Para no perder más tiempo Digamos que voy a dejar el capítulo aquí Mientras Jugueteo con todos estos controles Y averiguo como diablo hago el Ataque cargado Así que Muchas gracias por ver este capítulo Y Por favor denle like Comenten Compartan, voy a pelear un rato Con esta consola para ver que diablo Espero que todos tengan Un lindo día Aquí ha sido el epaco de la luz Y tengan un lindo día Chao